Lo que más me gusta de ella es su juventud, pero también su experiencia. Ella sí tiene propuestas, becas para titularte y estudiar en el extranjero. Tere sabe lo que es trabajar para pagar tus estudios. Y por eso entiende lo que tanto queremos los jóvenes de Aguascalientes. Tere Jiménez, Aguascalientes, contigo va. Tere Gobernadora, candidata ganadora, lo que tanto queremos. Coalición va por Aguascalientes, vota 5 de junio.